Bien, hay información de último momento desde la provincia de Chiriquí. Mayra, Madrid nos tiene el informe. Adelante, Mayra. Así es, buenas tardes, compañera amables televidentes. Efectivamente, hace pocos minutos, familiares de Diosila Martínez Villarreal, la educadora que reportaba como desaparecida hace aproximadamente 25 días, confirmaron durante un acto de reconocimiento que el cuerpo encontrado el día de ayer en el sector de Salistral de Santa Cruz, en el distrito de Renacimiento, corresponde a esta docente. Los familiares que desde muy tempranas horas de la mañana han permanecido en la morgue judicial lograron identificar por la vestimenta de la docente el cuerpo que fue encontrado ayer en una fosa clandestina que se trata de la misma persona. Las investigaciones ahora dan un giro total, ha dado a conocer el fiscal de homicidios en la provincia de Chiriquí, donde inicialmente se hablaba de una desaparición. Ya se mantiene un cuerpo. El caso pasa a un hecho por femicidio, toda vez que se trata de una mujer y de que presuntamente involucra a su pareja sentimental, un docente que también laboraba en la Escuela Secundaria de Puerto Armuelles, en el distrito de Barú, donde la docente también impartía la Cátedra de Educación Física. Se espera que en aproximadamente unos 15 días, porque de igual forma tiene que someterse a una prueba de ADN, se pueda estar dando a conocer ya con legalidad que se trata de la docente Villasquila Martínez. Sin embargo, hoy los familiares han reconocido que el cuerpo encontrado se trata de ella efectivamente. Es importante mencionar que el cuerpo fue encontrado en una fosa improvisada o clandestina en medio de una finca privada y que algunos informes extraoficiales dan a conocer pertenece a un familiar de este docente que se mantiene prófugo de las autoridades luego de que se le girara una orden de aprehensión. Ya la Dirección de Investigación Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen o coordinan con autoridades de otros países a través de Interpol para ubicar a este ciudadano que se presume o que figura dentro de las investigaciones como el principal sospechoso. No se descarta que el mismo pueda estar en suelo de Costa Rica toda vez que el área donde ubica su residencia es un sector fronterizo con el hermano país de Costa Rica. Es importante mencionar que la población no solo chiricana, sino a nivel nacional estaba muy pendiente a este hecho debido a que el mismo, la docente, se mantuviera más de 25 días de estar desaparecida luego de que su hija de tan solo dos años fuera encontrada caminando por una calle totalmente en medio de la noche, a eso de las tres de la madrugada. Incluso su cabello había sido cortado de una forma muy extraña debido a que la misma mantenía una melena larga y fue encontrada con un cabello totalmente corto, lo que mantenía con mayor preocupación a las autoridades del Ministerio Público. Finalmente los familiares han dicho que esa agonía que mantuvieron por muchos días ha finalizado al encontrar el cuerpo, sin embargo ahora piden justicia y que se captura el responsable de la muerte de la docente. Hasta ahora no se han dado mayores detalles de cuáles fueron las causas o de qué forma se utilizó ya sea un arma blanca o un arma de fuego o algún objeto contundente. No se ha brindado detalles de la forma en la que murió la misma, solo que mantenía un hilo atado a sus pies. Es lo que refleja el cuerpo, sin embargo se espera que a través del examen de necropsia que se realiza aún en estos momentos se determine realmente cuáles fueron las causas que llevaron a que esta docente de la Cátedra de Educación Física perdiera la vida. Nosotros con mayores detalles estaremos ampliándoselos en el noticiero estelar a través de Next Noticias. Volvemos con ustedes a los estudios y más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.